Bueno Javier, inspire fuerte, aguante, expire. El Dr. Eranz atiende en su consulta a Javier, un hombre de unos 50 años que padece un cuadro de diarrea, fiebre y dolor muscular. Bueno, pues en principio no noto nada normal. Desde hace un par de días no paro de ir al baño. No sé, habré cogido frío, me encuentro débil, estoy cansado, tendré algo. No, estamos en un mes en el que se colapsan las urgencias. Hay un coronavirus que está afectando a mucha gente, pero que no es grave más allá de las típicas molestias. Bueno Javier, no se preocupe que no tiene nada grave. Lo ves, te lo dije. Tiene un virus, pero bueno, que está afectando ahora mismo a mucha gente. Le he recetado unos antipiréticos para que le baje la fiebre. Muy bien. ¿Bebeses mucha agua? ¿Cuántas? Mucha. Pues hombre, necesitaría que por lo menos bebiese dos litros al día. Dos. De todas formas le he recetado también una solución alquilina. Y lo que sí que le pediría es que descansase. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Que pasen una tarde. Blanca, una joven economista, ha llegado al hospital porque tiene un uñero en el dedo gordo del pie que parece infectado. A ver, tu pie. Pero como no has venido antes. Es que acabo de llegar de un viaje y la verdad no me había dado cuenta de que tenía tan mal aspecto hasta ahora. Pero esto te tiene que doler muchísimo, pero como no lo entiendo. No, tampoco me duele tanto, ¿eh? Me molesta un poquito con el tacón, pero vamos. Ciento veinte. Vamos a ver. Esto tiene pulse, ¿eh? Pero yo no entiendo cómo podía ser nada así. La verdad es que he hecho una burrada, sobre todo teniendo en cuenta lo mío. Es que soy diabética. ¿Eres diabética? Sí. ¿Y no has venido antes? Es que, vamos, es que no tenía tiempo. Eso que te estoy haciendo te tiene que doler. Un poco, pero no demasiado, ¿eh? ¿No te duele? Una molestia, sí, pero vamos, nada importante. Esto lo tiene que ver la doctora de guardia. Yo te curo y la llamamos ahora. ¿Pero esto va a tomar mucho tiempo? Lo que tarde. Cualquier lesión que para el común de los mortales es una minucia, para un diabético puede ser importante. Soy un desastre para venir al médico. En los dos últimos años mi vida personal ha pasado a no existir. Javier tiene que volver dos días después de la primera consulta. Sus síntomas no solo no han remitido, sino que se han agravado. Además, sufre una hemorragia subconjuntival en ambos ojos. ¿Qué pasa? ¿Les puedo ayudar? Mi marido está muy mal. Por favor. ¿Qué ha pasado? Fatal. Tranquilo, acompáñenme a la sala de todos. Vamos para allá. Vamos a levantar. Así. Y ya está bien. Vale. A ver. ¿Está bien? Muy bien, tranquilo. Vamos a coger una vía. ¿Eh, Javier? Venga. Estoy muy preocupada. Está peor. Y encima ahora tiene los ojos rojos. ¿Qué le pasa? Buenas. Buenas. Don Javier. Clara. ¿Qué le ha pasado? La fiebre se ha disparado. Y no solo tiene una hemorragia retiniana, es que además tiene un edema en los dos párpados. Hay que ingresarle. Anoche se acostó malo. Y esta mañana ha amanecido así. Don Javier, mira un punto fijo al frente, por favor. La hemorragia en la retina es el sangrado de los vasos sanguíneos que hay en la retina, en el interior de su ojo. La retina es una capa que bordea la parte posterior del ojo y es muy delgada, pero esta nos indica una cantidad muy grande de enfermedades, desde diabetes, anemia e incluso leucemia. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Es grave? Por la inflamación de los párpados y la hemorragia puede ser un golpe. ¿Se ha dado algún golpe últimamente? No. Que yo recuerde, ¿no? Clara, llévala a boxes. Y, don Javier, le vamos a estar en observación para ver cómo evoluciona. No se preocupe. Gracias. Gracias, doctor. Estos síntomas no están provocados por el coronavirus estacional. La salud del paciente ha emperado bastante y, francamente, estoy preocupado. Voy a hacer un análisis de sangre de urgencia con un conteo sanguíneo completo y el nivel de anticuerpos en sangre. ¿Pero cómo no has venido antes? Doctora, pues... Por trabajo, por trabajo y por más trabajo. Vamos a ver, Blanca. Tú eres diabética, ¿no? ¿No entiendes que no podemos comportarnos como el resto de la gente? Cualquier tontería de salud para nosotros es importante. ¿Usted es diabética también? Sí. Mire, doctora, yo estoy en periodo de prueba en el trabajo. No se puede imaginar la bronca que he tenido con el jefe de la consultora esta mañana. Es que... Es que estoy en pruebas. En mi trabajo, una mujer tiene que demostrar constantemente que es tan buena como un hombre y no dar signos de debilidad. ¿Te duele? No. ¿Y aquí? Tampoco. Blanca, ¿te sueles controlar los niveles de azúcar en la sangre? No. Últimamente no, la verdad. Últimamente no. Siendo diabética, últimamente no. ¿Y la alimentación? Hago lo que puedo, doctora. Trabajo muchísimo y tengo muy poquito tiempo para comer. Entonces, algo sí intento controlarlo, pero la verdad es que hago lo que puedo. ¿Y te sueles controlar los pies? ¿Te los sueles tocar para ver si tienes sensibilidad o no? No. ¿Tampoco? No, doctora, no. Es que no tengo tiempo. No me hagas sentir peor. Una de las complicaciones de la diabetes mellitus es la insensibilidad al dolor en las extremidades. Por eso Blanca no ha sentido que la herida estaba infectada. Un paciente sano no habría podido soportar el dolor y mucho menos caminar. A mí me encanta mi trabajo. ¿Cuánta gente puede decir eso? Y soy buena, me valoran. Pero es un trabajo en el que hay que hacer sacrificios. El color del dedo de la paciente me hace pensar que podría haber gangrena, también consecuencia de la diabetes. Tengo que evaluar urgentemente la circulación de la zona. ¿Me voy a morir? Pero hombre, no diga tonterías. Un tía ron como usted, ¿cómo se va a morir? Pues estoy fatal. Bueno, no se preocupe que está en muy, muy buenas manos. Vamos a mandar esto al laboratorio y a ver qué nos dicen. ¿De acuerdo? Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Yo siento como si me estuviera muriendo. El doctor Herranz consulta las muestras que le han enviado telemáticamente a su ordenador. Indican un elevado índice de leucocitos. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Son un conjunto de células sanguíneas que protegen nuestro organismo frente a sustancias extrañas o infecciones. ¿Qué pasa, doctor? ¿Es grave? Tranquícese. Este elevado índice anormal de leucocitos lo que muestra es una respuesta del organismo frente a células anormales o parásitos. Javier, tengo el resultado de la analítica. ¿Y? Tiene el nivel de leucocitos bastante alto. ¿Hay algo que se les haya podido olvidar decir a la enfermera cuando llegaron al hospital? No, no recuerdo nada extraño. ¿Es posible que haya ocurrido algo fuera normal justo antes de que empieces a encontrarse mal? No, no. La vida normal y corriente de siempre. ¿A lo mejor han comido algo en mal estado en los últimos días? No, tenemos mucho cuidado con eso. Doctor. No, no, no. Javier, es importante que nos diga todo lo que recuerde para que podamos buscar un tratamiento. No recuerdo nada extraño. Todo vida normal. De acuerdo. Yo soy del pueblo, yo sé lo que es alimentarse bien. Yo no como ni lata, ni congelado, ni cosas de esas. Pues no saben, no sé ni cómo se utiliza un microondas. No sé por qué, pero estoy seguro de que el paciente me está mintiendo. Tengo una ligera sospecha de lo que tiene, pero me gustaría hacer una biopsia muscular para confirmarlo. Bueno, pues en vista de que no recuerdan nada irregular, me gustaría seguir haciendo las pruebas. Quiero hacerle una biopsia muscular. ¿Eso qué es, doctor? Pues es una prueba relativamente sencilla en la que se extrae tejido muscular de la zona donde sufren los dolores y se analiza. Se hace con anestesia local, pero necesito superviso. ¿Que por qué duda? Bueno, pues porque hay gente que tiene miedo a las pruebas por el dolor o por el desconocimiento. Pero en el caso de Javier, yo sé por qué duda. Ya, y no me pueden hacer algo más sencillo, meterme un antibiótico en vena o algo así. ¿Tienen que hacer perrerías conmigo? Don Javier, si no sabemos qué enfermedad tiene, no se le puede tratar. Usted está en su derecho de no hacerse las pruebas, pero tiene que conocer las consecuencias. Y las consecuencias es que su estado de salud se puede agravar y va a ser más difícil solucionarlo. Hágaselo, doctor. Venga, acepto. Hacemos la biopsia. Blanca, necesito ingresarte. Tengo que hacer de análisis urgentes y, además, lo más probable es que también requieras cirugía. ¿Me está diciendo que me quiere ingresar? Sí. Necesito comprobar la circulación del pie y valorar si esa zona morada que tienes es un hematoma o algo más. Pero yo no... O sea, yo no tengo tiempo. Yo tengo muchísimo trabajo. Lo que puedo hacer a lo mejor en un par de días es intentar arreglarlo para volver. Me parece que no estás siendo consciente de la situación. O sea, podrías perder el dedo o incluso el pie. Bueno, pues hágame las pruebas que tenga que hacerme, pero no me ingrese. Está en peligro tu salud, lo sabes, ¿no? La doctora es que tengo muchísimo trabajo, no me ingrese. Muy bien. Pues si quieres marcharte vas a tener que pedir al alta voluntaria porque yo no te la voy a dar. Lo siento. Es muy maja esta doctora, pero creo que como ella es también diabética, está exagerando un poco. Además de unos análisis de sangre, Blanca se somete a una arteriografía para evaluar el daño de los vasos sanguíneos. La prueba consiste en inyectar un contraste dentro de una arteria. Esto permite ver el riego sanguíneo de la zona. Nunca había pedido un alta voluntaria, me voy un poco intranquila. Pero es que tengo que dejar encauzadas algunas cosas en el trabajo y volveré en cuanto pueda. Seguro que me iban a tener igualmente esperando los resultados de las pruebas. Tenga, firme aquí. Como quiere irse a trabajar mientras llegan los resultados de las pruebas de su pie, Blanca ha pedido el alta voluntaria. Gracias. El doctor Herranz está realizando una biopsia muscular para determinar cuál es la causa de ese índice anómalo de leucocitos. Anestesia. Primero le vamos a aplicar un poco de anestesia. Don Javier, antes de continuar, ¿está absolutamente seguro de que no se le ha pasado nada por alto de decirnos? Nada. ¿Nada que haya olvidado o que no haya querido decir por miedo? No hay nada, no hay nada. 100%. De acuerdo. Aguja de biopsia. Lo que voy a hacer es introducirle esta aguja en el músculo. Es lo que se llama una biopsia por punción. Al retirarla, parte del tejido muscular se quedará adherido. Y eso es lo que llevaremos a analizar. Vale. ¿Está preparado? Tranquilo, que no va a doler. El doctor Herrán es de los mejores doctores del hospital. Y se insiste en preguntar a un pacientes porque sospecha que algo le está ocultando. Hola, Nuria. Hola. ¿Tienes los informes de la Casa Alvar? La doctora Rey está preocupada por una de sus pacientes. Aquí las tienes. Vino con un gran hematoma y pus en el pie causado por una infección en la raíz de la uña. Debido a que es diabética y había perdido mucha sensibilidad en el pie, la doctora piensa que podría tener lo que se llama un pie diabético. Yo creo que está bastante claro, ¿eh? No, Grena. ¿Perdón? Sí. Muy bien, pues... Voy a llamarla. ¿Llamarla para qué? Es que pidió la alta voluntaria. Una dicta al trabajo. Pero claro, yo tampoco soy quien para juzgarla. Tengo que bajar, chicas. Hasta luego. Una cosa. ¿Quieres que lo lleve otra persona? Sí. No, de verdad, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Luego me llamas. Julia. ¿Tienes ya los resultados que se pedía? Sí. Iba a llamarte. Tiene los niveles de lactato descontrolados. La verdad es que es una infección importante, ¿eh? Lo que pasa es que no he encontrado su ficha. Él no viene en la planta en la que está. Es que no está ingresada. ¿Qué dices? Pidió la alta voluntaria. ¿Y qué es lo que le pasa? Un uñero. Muchas gracias. Un uñero. María, por favor, necesito que me localices el teléfono de Blanca Salvata. Claro. Gracias, sí. ¿Alguien lo tienes? No es solo el teléfono. Sí. Segunda planta a la derecha. ¿Blanca? Hola, hola. Muy buenas. Soy tu doctora, Marina Rey. Sí. Ya tengo los resultados de tus pruebas. Sí, necesito que regreses al hospital inmediatamente. Es muy urgente. Bueno, mira, discúlpame, pero es que la excusa del trabajo ahora mismo no me sirve. Es mi responsabilidad curarte y necesito que regreses aquí inmediatamente. Es grave. Muy bien. Hasta ahora, entonces. Lo que sospechaba. En el tejido muscular del paciente hemos encontrado larvas de Triquinelas spiralis. Javier padece triquinosis. La triquinosis es una enfermedad parasitaria que afecta a humanos. Está provocada por diversas especies de un gusano del género triquinela que en estado larvario colonizan el tejido muscular de la víctima. Buenos días. Buenos días, doctor. Tenemos el resultado de la prueba. ¿Qué tengo? Javier, padece triquinosis. ¿Y eso qué es? ¿Es grave? Pues, Javier, ahora que sabemos lo que tiene, no. Se le van a administrar unos antibióticos específicos para intentar frenar el progreso de la enfermedad. Y en caso de que no funcione, se busca otra vida de tratamiento. Ahora lo importante es saber la fuente del contagio. ¿Qué fuente? Don Javier, la triquinosis es una enfermedad que se contrae a comer carne cruda o en mal estado. Generalmente de jabalí o de cerdo. El hospital está obligado a comunicar al sistema de salud del caso. Hay que buscar el origen de la infección y erradicarlo. La triquinosis es una EDO. Es decir, una enfermedad de declaración obligatoria y urgente. Y debemos dar parte al servicio provincial de vigilancia y epidemiología para que tomen constancia del caso. Nosotros tenemos mucho cuidado con lo que comemos. No comemos cosas de esas raras. Don Javier, creo que no se da cuenta de la importancia del caso. Es importante que sepamos dónde ha contrario la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Que ahora soy un delincuente? ¿Que estamos en un hospital o en una comisaría? Si digo que no comió carne en mal estado, es que no comió carne en mal estado. Cuando una persona come carne de un animal infectado, los quistes de triquinela incuban en los intestinos. Es muy importante atajarlos a tiempo, porque además duran y viven muchos años en el organismo. Si no se ataja a tiempo, puede provocar la muerte. Nosotros no comemos carne en mal estado ni cosas de esas raras, doctor. Don Javier, mi intención no es discutir con usted. Mi intención es curarle. Ya. Leonor, necesito que me acompañe a hacerle unos análisis. ¿Pero qué tiene que ver mi mujer con esto? Por supuesto, doctor Errán. Por ley, estamos obligados a hacer análisis a todas las personas que hayan podido estar en contacto con la carne contaminada. Y en el caso de su mujer, al vivir bajo el mismo techo, estamos obligados a hacérselo. Se debe investigar a todos los expuestos en la búsqueda de nuevos casos. Es decir, a personas que hayan ingerido el alimento, pero que no hayan desarrollado los síntomas porque se encuentran dentro del periodo de incubación, que es de aproximadamente unos 10 días. Tratar los casos localizados ayuda, ya que el inicio precoz del tratamiento con antiparasitarios puede ayudar a frenar eficazmente la progresión de la enfermedad. Blanca no vuelve al hospital por su propio pie, sino que llega porque se ha desmayado en el trabajo. ¡Vamos, chicos, rápido! Te voy a avisar al cirujano de guardia. Dile que tenemos que amputar un dedo de urgencia. ¿Has pasado? Pues seguramente se ha desmayado por una hipoglucemia aguda. Además, ya tenemos los análisis y revelan una posible estesis, con lo cual tenemos que actuar muy rápido. ¡Más caña, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tras una infección en una uña del pie complicada por una diabetes, Blanca ha ingresado en el hospital tras tener una hipoglucemia. Ha sido estabilizada y tendrá que ser operada de urgencia para una amputación del dedo gordo del pie que ha empezado a gangrenarse. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha pasado? Llegaste al hospital con una taquicardia y con hipertermia. Además, hemos visto que tienes una infección extendida por todo el cuerpo y vamos a tener que operarte de urgencia. Lamento comunicarte que vamos a tener que amputarte el dedo. Desgraciadamente la diabetes lo ha complicado todo. Mis padres, doctora, vienen mis padres desde Galicia. Tienen que... Tranquila. Ellos no saben, doctora. No, no, no te preocupes. No te preocupes, tranquila. Yo me encargo, ¿vale? Yo me encargo de hablar con ellos personalmente. Por eso no te preocupes. Hola. ¿Cómo está tu paciente? La van a tener que amputar. Pidió la alta voluntaria, Marina. ¿Y ya no podías hacer más? Es su responsabilidad, ¿entiendes? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No, a lo mejor no. No le dije la situación con claridad. No le expliqué exactamente qué es lo que le pasaba. Marina, le dijiste que era de gravedad. Le dijiste que había que ingresar y que operar. Ya está. Decidió. El alta voluntaria. Ya está. Tú no puedes hacer más. Un médico... Ya. Ya no puedo hacer más. Vale. En la sepsis, los sistemas corporales y órganos principales, entre ellos los riñones, el hígado, los pulmones y sistema nervioso central, corren el riesgo de dejar de funcionar apropiadamente debido a una circulación insuficiente. La situación de Blanca es grave. Solo espero que sus padres lleguen a tiempo. ¿Cómo está? Tiene las constantes vitales muy bajas. Creo que no lo superará. Doctor. Doctor. Una enfermedad provocada por unas larvas al ser ingeridas a través de carne en mal estado. Ahora, la mayor preocupación del doctor Herranz es averiguar el foco de infección para que la enfermedad no se extienda. Leonor, sé que su marido y usted me ocultan algo. No entiendo lo que me quiere decir, doctor. Ocultar mi información puede poner en peligro la salud de mucha gente. No entiendo. La triquinosis cierra el puño. Es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Si la contrajesen niños o ancianos o personas con un sistema inmunológico deficiente, podría causar la muerte. Yo sé que su marido es un hombre de carácter. Sí. Tiene mucho carácter. Pero usted se le ve a una mujer sensata. Por favor. ¿Qué ha ocurrido? Lo he tenido que decir. Sé que mi marido no lo va a entender. Pero es la salud de mucha gente. Si algún niño muere, Dios. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. La pobre mujer estaba asustada. Pero ha hecho lo correcto. Voy a dar parte al servicio de vigilancia epidemiológica para que hagan las gestiones oportunas. Se trata de mi cuñada, la hermana de Javier. Tiene una casa en el campo y hace embutidos. Artesanales. Y no los comercializa. Son solo para familiares y gente de confianza. Nunca. Nunca nos ha pasado nada. De verdad. Si la pobre lo hace con un cariño... Y ahora... ¿Qué le va a pasar? Sí. Has dicho algo. O sea que lo has soltado todo, vamos. No veas el lío en que has metido a mi hermana. Seguro que le quitan los cerdos, le ponen una multa de campeonato, le vas a buscar la ruina. En España está prohibido comercializar o distribuir cualquier tipo de embutido que no haya pasado por un control sanitario. Hace muchos años en España había casos de triquinosis, pero afortunadamente ahora los controles funcionan. No es recomendable consumir nada que no haya sido etiquetado, porque eso significa que ha pasado por algún tipo de control. Lo natural no siempre es sinónimo de sano. María, ¿sabes si han llegado los padres de Blanca Salvat? No, todavía no han llegado. ¿Y han llamado por teléfono? No, lo siento, tampoco han llamado. Vale, gracias. Nada. Hola, ¿cómo estás? Bien. Debería serte a casa, es muy tarde. Y aparte ya no puedes hacer nada más, ya está todo hecho. Te la agradezco, Pedro. La amputación ha ido bien, pero Blanca está muy débil. La sepsis es grave y no sabe si lo superará, ¿eh? Ha sido una operación complicada porque las constantes de la paciente se disparaban por la sepsis y había que estabilizarla para poder seguir operando. Blanca acudió al hospital por una infección en una uña de un pie, pero debido a su diabetes, la infección derivó en gangrena y sepsis y le han tenido que amputar el dedo gordo. La paciente está muy débil. Dime, Nuria, ¿dónde están los padres de Blanca Salvat? Sí, son ellos. Hola, ¿ustedes son los padres de Blanca Salvat? Sí, somos nosotros. Yo soy la doctora Marina Rey, soy quien está tratando a vuestra hija. ¿Les parece bien si pasamos un momento a la sala y espere y les explico la situación? De acuerdo. Gracias. Hemos tenido que operar a su hija de urgencia porque llegó inconsciente al hospital con una taquicardia y con una hipertermia. Todo esto le ha sido provocado por una infección que le venía de un uñero en el pie y no se lo debía curar bien. Y bueno, lamento comunicarles que para evitar la infección hemos tenido que amputarle el dedo del pie. No entiendo nada. Cuando dejó el mensaje en el contestador sonaba perfectamente bien. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por una uña? Vamos a entrar un momento en la UCI para que ustedes puedan ver a su hija, pero bueno, que sepan que se encuentra estable. Mira, ¿qué pasó en los padres de Blanca? Queríamos pasar a verla. Ahora no es un buen momento. Yo les a beso, ¿vale? No sabes. Vale, pues esperamos en la sala de espera entonces. No podías haber estado calladita. Prefiero discutir contigo, discutir con tu hermana. Que no me hable la mitad de la familia. Nada, no seas exagerada. Lo prefiero tener sobre la conciencia la muerte de nadie. Pero si no ha muerto nadie. Qué exagerada eres. Tenías que verte callada. Pero es que no te ves. No te ves cómo estás. Estoy bien. Estoy bien. Estoy mejor. Ya. Lo sé. Sé que mi mujer ha hecho bien. Yo tenía tanto miedo de lo que le pudiera pasar a mi hermana que por eso decidí callarme. Pero he puesto mi vida en peligro. Mi vida y la de mucha gente más. Lo siento. Está arrepentido. Está arrepentido. Es muy bruto. Pero tiene buen corazón. Lo importante ahora es que él se cure y que nadie más se ponga enfermo. Eso es lo único importante. Todo lo demás se puede arreglar. Leo. Acércate. Dame un abrazo. Lo siento. Todo va a salir bien. ¿Son ustedes los padres de Blanca? Sí, sí. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero la infección era muy grande y se ha extendido por todo el cuerpo y los órganos han empezado a fallar. ¿Qué? Ha fallecido. Mi niña. La verdad, no creo que haya un día en el que esto me afecte menos. Y ni siquiera sé si quiero. Ya que no he podido hacer nada por Blanca, pues al menos lo puedo sentir por ella. Hola, mamá. No, no, estoy bien. Simplemente tenía ganas de escucharte, mamá. Sí, es que he tenido miedo. ¿Tienes tos y mocos? No solo fiebre y malestar general. Pulmón derecho con una infección muy grande y el izquierdo también. Cuando me dijo que estaba en el hospital, viene corriendo. No me había dado cuenta de que estaba tan mal. Le puedo entrar en shock y podría morir. ¿Cómo que se va a morir? Débatela y avisa al doctor Moro, con urgencia. Me noto un dolor constante aquí en el pecho. Es que hemos encontrado una manchita en el pulmón. Sin rodeos, doctor. Dígame la verdad.